Regresamos a su programa, Lo que ellas quieren, y bueno, tenemos mucha participación. Dice, mi dificultad, una persona anónima, es que las cosas que emprendo no las termino y se repite dentro de mí. Otra vez lo dejé. No encuentro un pensamiento maestro sobre eso, pues es un patrón que repito constantemente. Este patrón, para ti anónimo, es un temor al éxito y tendrá que ver probablemente con una lealtad invisible a. Si eres hombre, piensa un poquito si a ti te va mejor que a tu papá o a tus demás hermanos varones. Si eres mujer, piensa un poquito si te está yendo mejor económica o relacionalmente en tu matrimonio que a tu mamá. Porque el hecho de no terminar es tenerle miedo al éxito o a la responsabilidad. Tengo muy poquita información, pero ya te contaste el cuento de que otra vez lo dejaste. Y ese es tu cuento negativo. Utiliza el poder, el pensamiento del poder y de la oportunidad. ¿Cómo lo utilizarías? ¿No encuentras un pensamiento maestro? No, sí hay. Es cuestión de buscarlo, ¿no? Por ejemplo, pero el pensamiento maestro es, el pensamiento que vamos a cambiar es, otra vez lo dejé. ¿Sí? Otra vez lo dejé. Y sobre ese pensamiento que es el negativo, vamos a utilizar el pensamiento maestro del poder y el pensamiento maestro de la oportunidad. Y luego dice, mi suegro está de visita temporalmente, aunque me es incómodo, hago mi esfuerzo. Pero mi esposo ya me planteó el que podamos dar posada permanentemente. Estoy en crisis, pues yo estoy tratando de resolver situaciones personales como para adoptar otro niño. Dependencia como mis hijos. Ok. Aquí podrías utilizar el poder de la oportunidad. ¿Qué oportunidad te está brindando la vida al recibir a tu suegro en casa? Y tú vas a decir, ¿pero cuál ninguna? Una, bueno, la oportunidad de tener ayuda extra, por ejemplo, porque sí, probablemente quede, quede este papá, mi suegro en casa y a lo mejor yo, a través de eso, yo voy a necesitar una ayuda extra, ¿no? Una persona que me ayude extra porque se me va a duplicar la chamba, podría ser, ¿no? Piénsalo, pero hay ahí muchas oportunidades. La oportunidad de ser generosa, la oportunidad de tener una relación mucho más estrecha con tu esposo, porque va a haber en ti a esa mujer compasiva, acompañadora, que donde le va a generar esta, vas a hacer muchos puntos ahí, pero bueno, es algo que tú tendrás que pensar. Dice, de acuerdo, unos años para acá, dejé de creer que no puedo, ahora primero lo hago y si me sale, logro superar una limitante. He puesto piso en mi patio, recolecto piso y lo reciclo, hasta ropa me he hecho sin estudiar. Hay muchas cosas que uno puede hacer si dejas los límites. Y mira, me manda las fotos ahí. Muy bien, felicidades, qué padre, qué padre. Claro, es cuestión así como de hacerlo, ¿no? A ver, aquí viene una, déjame ver, que era de una Claudia. A ver, aquí está. Mira, Claudia dice, ¿cómo puedo trabajar el tema embarazo? No he podido concebir sobre un enfoque transgeneracional de una forma autodidacta. No, pues es como si yo te dijera, oiga, ¿cómo me podría yo curar de la muela que traigo picada sin ir con el dentista? De una manera autodidacta. Pues no, mi reina, zapatero a su zapato. Pero te voy a dar alguna, te voy a dar una pista para que busques por ahí. Pero, a final de cuentas, no vas a saber cómo hacerlo, cómo hacer el cierre. Si en tu familia era peligroso tener bebés, probablemente tú haya un programa ahí. ¿Peligroso por qué? Pues porque no había comida suficiente, porque no había lugar suficiente, porque tener un bebé implicaba el alejamiento de la pareja, porque, pero tendrías que buscar historias, o porque todos los bebés que nacían se morían. Entonces, hay un programa ahí, ¿no? ¿Qué podrías, este, tú, estar así como repitiendo? Búscale por ahí, pero ¿cómo, cómo podría resolverlo? Pues ahí es en donde te digo que no se puede solita. ¿Se desconectó la, la computadora? Este, sí, ahí es en donde no se puede solita. Y luego, hay una persona que me está preguntando que qué de bueno se le puede ver al hecho de que su hija se drogue. ¿Cuál es la oportunidad o cuál es el aspecto positivo, no? Dice, ¿cómo pensar que el saber que mi hija se droga tiene algo positivo? Te voy a decir algo. Los principales terapeutas en adicciones o que han hecho clínicas para adicciones vivieron un problema severo de adicción, o ellos o sus hijos. Si tú has leído el libro de Marta Alicia Chávez, el libro de Te voy a contar una historia, ella, ese libro lo escribió que ha ayudado a tantas personas, escribió la historia que ella vivió con su hijo cuando cayó en las drogas. Entonces, claro que hay muchas cosas, muchas, muchas cosas que se pueden aprender. Y luego dice, creo que 100% en la oportunidad. En una ocasión estuvimos sin luz una noche, mis hermanas y yo. Mis papás salieron y pensamos que sería muy aburrido. Nos pusimos a jugar, pintamos a la luz de la vela, cómo no enfadarnos. Lo recuerdo como uno de los momentos de convivencia de adolescentes más bonitos con mis hermanas. Yo también tengo ese mismo recuerdo, pero cuando estábamos más chiquitos. Dice, lo difícil es el momento, es encontrar la oportunidad cuando todo se ve negro. Por eso hay que darle tiempo, ¿sí? Hay que darle tiempo. Pero de que la oportunidad existe, existe. Que ahorita no la veo, por ejemplo, un pensamiento maestro podría ser, ahorita no encuentro la salida, pero sé que la hay. Y quiere decir que el hecho de que yo no la vea, no significa que no exista. Ahorita no veo la salida, pero sé que la hay. Esa es una, muy, pero un pensamiento maestro excelente. Cómo no, te voy a pedir, por favor, para la persona angélica, comunícate al consultorio y pide que te den este teléfono. Ahí te lo dan, porque yo no lo traigo ahorita, ¿sí? Bien, vamos a una breve pausa comercial. Mire, el día de mañana por la noche vamos a iniciar en el instituto el taller de codependencia. Si usted es una persona que su estado de ánimo depende de otra, si le da por rescatar personas sin que se lo soliciten, si usted es de los de que su canción es Me quito la camisa por un buen amigo, si usted se reconoce codependiente, mañana vamos a iniciar un taller en el instituto, de 7 de la noche a 8.20. Toda la información está en mi página web, aliciasoltero.com, o comuníquese a la oficina, los teléfonos 33 44 58 77 o 36 23 0 1 50. Y tenemos un celular triple 3 4 50 88 88. Vamos a una breve pausa y ahorita regresamos. Si usted desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque al 36 23 0 1 50 o al triple 3 4 50 88 88. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!